La justicia falló a favor de la municipalidad y obliga al gobierno provincial a mantener el Canal Norte y el Canal Sur. La Cámara Contenciosa Administrativa emitió un falle a fines del año pasado que fue recientemente notificado donde conmina a la provincia al inmediato y permanente mantenimiento del Canal Norte y Canal Sur que son años de descuido por parte de las autoridades y que son los que provocan mayormente situaciones de inundación y de contaminación en nuestra ciudad. Tengo entendido por la su vez que la provincia va a apelar la sentencia de la Cámara pero bueno, nosotros estamos deseosos de que amén de lo que pase en sede judicial las tareas se llevan adelante y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta para que eso suceda. ¿En este tiempo el municipio se encargó de la limpieza? No, no pudimos. El municipio hace unos años intentó desmalesar una zona aledaña y fue impedido por autoridades de la Dirección del Agua pero estamos dispuestos a prestar la colaboración pertinente y necesaria para que lo hagamos a la tarea en conjunto.